El autor José Luis Nesa nos relata la decisión de Juan Navas de dejar su casa para recuperar el amor de Irene, su amor del verano anterior. La adversidad y el desengaño lo empujan a una huida hacia adelante, en un periplo que de Barcelona lo lleva a Londres, y con posterioridad a Keput, en Israel. Él regresará a Alameda diez años más tarde, recuperando sus raíces mientras intenta dar sentido a su vida. Gracias. 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 Gracias.